Queridas amigas y amigos, tenemos un invitado espectacular, un amigo, muy querido por todos los artistas, los actores y también por los niños. Y esta es la manera en que la vamos a presentar. Diego Topa debutó en televisión en 1996 en Montaña Rusa, Otra Vuelta. Como actor participó en numerosas obras de teatro, películas y varias series de televisión. Allá por el año 2000, Disney Channel le abrió sus puertas y con el tiempo se fue convirtiendo en lo que es hoy. Un referente a la hora de hablar de conductores para el público infantil. En Mañanas Públicas, recibimos a... ¡Diego Topa! ¡Grande, Diego! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Qué grande! ¿Cómo nos reciben así? ¿Cómo están? Hola ahí en el piso. La verdad que no saben lo que los quiero. Ustedes no saben muchas cosas que yo sé. Porque estuve en la gestación del programa de ustedes con Pali Alonso. Así que sé todo lo de ustedes porque Pali es mi productor también. Así que le mandamos un beso grande. Los quiero un montón y amo el programa. Lo veo siempre. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias, Diego. Un placer de verdad hablar con vos. Quisiera arrancar por algo de tus inicios. Que me enteré que habías empezado laburando, antes de trabajar en televisión, por supuesto, y en el medio del espectáculo, en un supermercado y que te rajaron porque te morfabas todo lo que había allí. ¿Puede ser? El fiambre. Y sí, porque no era fácil. No era fácil la vida. Y bueno, había que cortar el fiambre y el fiambre era... Hay algunos fiambres que son más concisos y otros más blanditos. El Romy Pereiro debe saber del tema y no hay que comer tanto fiambre. Así que, nada. Nada, no funcionó y duré tres días. Me dijeron, tome 30 pesos. No 70, 30 pesos no venga más. Qué divino. Pero, bueno, pero digo, ¿cómo fue que empezaste en el mundo del espectáculo? ¿Cómo fue que te iniciaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mirá, yo empecé estudiando teatro en el mismo momento que empecé a estudiar el secundario. A los 13 años terminé y arranqué a estudiar. Y la verdad que fue todo medio de la mano. De lunes a ver me estudiaban en la escuela y los sábados empezaba con teatro con Esteban Mellino. Y era una academia. Así que empecé ahí estudiando y a los cinco meses de empezar Esteban me puso en su primera obra que era Loco. ¿Se acuerdan de la obra Loco? Que la hizo todo el mundo porque participaba mucha gente. Y después hice un infantil en esas primeras vacaciones de invierno a mis 13 años. Y la verdad que ahí tuve el primer contacto con el mundo infantil. Después, obviamente, que fui probando como actor un montón de facetas, ¿no? Pero la verdad que el mundo infantil siempre estuvo muy cerquita a mí hasta que le empecé a prestar mucha atención. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. Un mundo infantil al que le has llegado muchísimo. ¿Qué tal, Dieguito? Yo como mamá de una niña que hoy tiene 21 años, nada, te hemos seguido por todos lados. Así que darte las gracias. Preguntate, ¿cómo te encuentra esta cuarentena que te agarra así siendo papá, ¿no? Porque a vos te enganchó justo la paternidad con el inicio, ¿no? De la pandemia. Vinieron de la mano. Mirá, yo digo que las cosas también a veces suceden en el momento que tienen que suceder. Y vino a mitahí en un momento muy especial donde por primera vez después de muchos, muchos años yo no había frenado absolutamente entre grabar los programas de televisión y las giras y los shows, no hubo tiempo de frenar un minuto. Así que yo había programado en un punto, un parate de seis meses para poder disfrutar y poder estar con mitahí en la primera parte, ¿no? En la primera etapa que es la más importante. Pero bueno, esa etapa continuó, 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 continuó y seguimos hasta hoy, año y medio. Y la estoy disfrutando a full. No te puedo explicar lo que disfruto de poder acompañarla, de poder ver cada una de las primeras cosas que hace. Sus primeras palabras, lo primero que come, lo primero que ve, lo primero, todo. Todo es lo primero. Así que, nada, me tiene loco de amor cada vez. ¿Y qué despierta ella en vos? ¿Qué despierta ella en vos? ¿Qué descubriste en vos, nuevo, con la llegada de ella? Mirá, descubrí que si uno pensaba que podía amar, te quedás corto. La verdad que, mirá, siempre me emociono cuando hablo de esto porque la capacidad de amor que uno tiene y del corazón de explotar y todo el mundo me dice que no para, que esto recién empieza. Y es verdad, la verdad que todos los días vas descubriendo algo nuevo y nada, dejándola libre también, ¿no? Que ella elija lo que quiera hacer, pero acompañándola de cerquita y nada, es maravilloso. La verdad que es uno de los sueños más hermosos cumplidos de mi vida. Hola, Diegui. Hola, Romy. Está Romy Pereira aquí. Hola, Romy. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, feliz. Bueno, si hay alguien que sabe un montón de mi vida y mi taída, Romy. Sí, es verdad, es verdad. Y venimos acompañándonos juntos. Escuchame, Diegui, yo sé que siempre le diste mucha importancia a la alimentación desde antes de mi taída, la alimentación saludable, porque en tu show siempre hubo canciones que ayudan a que los chicos coman más sano. ¿Cómo sos ahora como papá? ¿Te pones a cocinar para mi taí? ¿Buscas recetas? ¿Cómo es eso? Sí, me gusta. La verdad que voy probando, voy investigando y me apasiona eso también. Porque yo te digo la verdad, con las giras y todo eso, a veces la vorágine te va llevando a estar de gira y comes lo que podés en una estación de servicio. No sé, cuando podés comer, no está bueno eso, pero no tenés otra opción. Ahora que tuve tiempo de poder estar en casa, empecé a investigar, ¿viste? Sí, te sigo en las redes, sigo tus recetas, voy viendo todo. Lo que no entiendo lo voy buscando en YouTube y voy aprendiendo. Y me parece que es la mejor manera que hoy todo el mundo tiene, ¿no? De poder buscar una comida saludable y poder cocinarle. Yo lo descubrí con mi taí también, ¿no? De poder cocinarla, lo que vos lo haces con tus manos, elegir las cositas y que ella lo disfrute, no sé, es algo que está espectacular. De verdad que estoy aprendiendo también, ¿no? El otro día me mandaste una receta para hacer y le encantó. ¡Bien! Le encantó con verdurita y se comió. Iba a decir morfotó, pero es verdad, se comió todo porque me encanta comer. Y tengo la suerte de que disfruta de comer porque hay una problemática con los más chiquititos que no quieren comer y no comen y eso es algo que me piden mucho a los papás a través de Instagram. También me escriben si no quieren comer o no hay manera de que disfrute o come siempre lo mismo. Y la verdad que desde mi lado yo lo estoy tratando de hacer con mi taí y trato de ayudar a los papás con lo que puedo, ¿no? A veces con videítos, no porque yo les mande recetas sino porque les voy diciendo que hay que acompañarlos, ¿sí o sí? Y a veces les digo, yo les mando una receta a papá y a mamá y papá y mamá se las van a hacer para ustedes. Y eso funciona un poco. ¡Qué lindo, Diego! ¡Qué lindo! Y me encanta esto que dijiste que sentís que esto recién empieza, que es verdad, que tu paternidad hace que este amor que estás sintiendo por mi taí se vaya creciendo cada día. Y me imagino lo que debes sentir, debe ser, bueno, realmente yo como padre siento que es algo inmenso, que es difícil de poder expresar con palabras. ¿Y qué sentís, Diego, que le pasó y que le pasa a los chicos, ¿no? Con toda esta cuarentena. ¿Cómo ves a los chicos en esta situación? Mirá, yo creo que los chicos fue uno, y sobre todo en la primera parte, una parte muy afectada que no se les dio mucha importancia en un principio, ¿no? Realmente, primero, obviamente, el cuidado de los más grandes, obviamente, por una cuestión lógica. Pero los más chiquititos, ellos al no entender, de repente, de golpe, no pudieron ver más a sus amigos, ir a la escuela, no festejar sus cumpleaños, no ir a la plaza, era como muy fuerte. Si nos costaba a nosotros, los adultos, entender, imagínate a los más chiquitos. Y ellos les afectó un montón, yo por eso me preocupé un montón, y me dio mucha tristeza también de no poder acompañarlos con mis shows. Ellos no entendían por qué era vacaciones de invierno y no iban al teatro, o no iban a la plaza, o por qué no podían ver. Era muy difícil de explicarlo. Por eso también, desde mi lado, traté de contribuir con todo lo poquito que podía, pero era con mucho esfuerzo y amor desde casa, poder generar contenido, poder sacar... Este libro lo hice en pandemia, este que tengo acá, el viajero. Lo hice acompañado de Mitahí, para poder acompañar a los chicos con actividades, con cuentos, con fomentar la imaginación, con lanzar más canciones. La verdad que lo hice con mucho amor también, porque sé la necesidad de la familia de seguir compartiendo, ¿viste? Y esto de la imagen, no sé si se acuerdan, obviamente no tiene nada que ver el tema, ¿no? Pero sí hablo de la energía, de lo que era la vida es bella, de poder, como familia, poder darles un mundo y armarle cositas para que ellos no sientan tanto lo que sentíamos nosotros. Porque nuestro miedo era muy grande también, y ellos perciben todo. Exactamente, y está muy bien la comparación, me encanta, porque tiene que ver con eso, que uno trata a los hijos de hacerle, de defenderlos, de cuidarlos, de hacerle cosas para que la pasen lo mejor posible, y está muy bien, está muy bien la comparación. Y ahora, Diego, por eso digo, ¿cómo preparás este año para justamente acompañarlos, el vínculo con ellos, para que se restablezca, que nunca se perdió, ¿no? Pero digo, ahora va a estar más cerca de ellos. Ahora, este año también fue una decisión, sobre todo mía y de todo mi equipo, de verdad, de corazón, de poder seguir cuidándonos. El tipo de shows que yo hago, y Romy lo sabe muy bien, son como un show para adultos, porque los chicos no se quedan quietos, van para adelante, es un show de rock, se van los chicos. Y a un adulto vos lo podés contener en una burbuja y decirles que se queden quietos en un lugar. Pero a los más chiquititos, ¿cómo les explicás que no pueden ir adelante a saltar, a bailar, a abrazarse con sus amigos para cantar, para bailar, y que no se puedan acercar a su ídolo que los acompaña todo el tiempo? Yo, desde mi lado, me sentía muy responsable, y me conecto tanto con ellos, que no hubiese soportado de poder, yo, te hablo de mi show, de poder estar ahí viendo que seguridad digan, vuelvan a sus lugares, vuelvan a sus lugares, por favor. No, me prefiero seguir cuidándonos un poquito más, volver con todo el año que viene, cuando todo el mundo esté vacunado, cuando todo esto esté bien, y acompañarlos ahora sí con el streaming. Eso. Sí, grabé mi show del viajero, del año pasado, del otro año, perdón, que lo tengo grabado a como 80.000 cámaras, un show espectacular, y dije, ¿por qué no lo comparto con ellos este año? Y lo vemos juntos en el streaming, yo también estoy viéndolo con ellos, yo también me meto en el video como uno más de ellos. Entonces digo, vamos a acompañarlos, vamos a ponernos juntos a ver esto, y me meto en el medio, yo digo, ¿cómo lo están pasando? Yo también, ahora como que lo voy a hacer interactivo para poder disfrutarlos juntos, y de esta manera yo también estar del lado de ellos. Siempre trato de ponerme del lado de la familia para acompañarlos. Esto es todos los días, ¿no? Todos los días hasta el 16 de agosto entrando en topa.com.ar, que es el sitio oficial para sacar los tickets y acceso. Con un acceso lo disfruta toda la familia. Diego, nos tenemos... Y pueden además... No, 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 que nos tenemos que ir, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo, pero te proponemos que vengas acá al piso a compartir con nosotros cuando se termine esto. ¿Dale? Por favor, y vamos y cantamos y bailamos. Los quiero. Un beso grande. ¡Diego Topa! Gracias, ¿eh? Gracias, Diego. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Queridas amigas y amigos, se nos acabó el tiempo. La pasamos bárbaro con ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí, en Mañanas Públicas, a las 11 y media de la mañana, ¿no? 11 y 30. Un beso muy grande. Gracias, ¿eh? Chau. Nos vemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar. Yo no soy diferente.